bienvenidos de nuevo aquí al canal del gremio de la sombra soy nico roso acompañado aquí de mi amigo ángel reyes buenas ya sabéis dónde encontrarme nazas en creceville los vídeos estamos a ver qué estoy haciendo aquí para el gremio o inclusive en youtube o en facebook por mi nombre a él pues lógicamente es el director de assassin crece sevilla y lo que vamos a hacer hoy es algo distinto a lo que he hecho normalmente en este caso vamos a presentar una edición de la película y la estilo pero como yo no la tengo y la tiene mi gran amigo ángel reyes para algo que tengo yo exactamente él es quien va a ser el unboxing más que nada porque los datos de esa edición él sólo sabe de memoria y yo pues me los tendría que estudiar así me ahorro estudiarme los señores cuando tú quieras pues muchas gracias bueno primero gracias por invitarme al canal y al vídeo y gracias también al gremio de las sombras por esta oportunidad de poder enseñar al mundo todas las cosas que tanto él y yo tenemos sobre todo él porque realmente aparte de esto él tiene todo lo demás prácticamente de la saga y como él bien dice esta edición que vamos a comenzar por esta edición de film arena esta edición es de una página si mal no recuerdo era de australia film arena creo que sí creo que australiana y demás esta edición es la única tocha en sí de la película que salió y está limitada a mil unidades mundiales la limitación viene en esta tarjetita que se puede perfectamente despegar en esta tarjetita aparece la limitación espero que la cámara esté enfocando sino luego más adelante pues habrá un zoom despues hago yo el vídeo que hago yo al final mostrándolo todo yo siempre hago un vídeo al final que se ve que sea todo que todo te ha ayudado viene aquí y también en un holograma pequeñito en la esquina abajo la limitación esta es la 814 de mil esta edición a pesar de ser muy limitadas tardó bastante en agotarse tardó bastantes meses en agotarse la edición se presenta en una caja de de cartón y lo que tiene en un alto relieve brillante son las letras assassin's creed aquí unas pequeñas letras el logotipo de la fox y la película por el lateral y el resto de la edición no presenta ningún bajo relieve ni nada solamente tiene un alto relieve brillante ese tipo de letras adentro así con cuidadito encontramos un pequeño libro de arte de la película en una encuadernación pequeñita tamaño a 5 aproximadamente que tiene fotografías de la película al igual que algunos datos que están en inglés para quien sepa inglés pues tiene que ser una maravilla pero es que esta edición en español no exactamente al ser una edición australiana y demás normalmente son ediciones que vienen en inglés exactamente de todas maneras yo digo ahora al final del vídeo mostraré bien el interior de ese libro de arte para que podáis disfrutar igual que hice el otro día con la con el kit de prensa y demás aparte de eso trae una lámina imantada lenticular que tiene tres imágenes de aguilar no sé si se podrá apreciar realmente porque hay que tener un movimiento y un pulso bastante bueno y esto tiene la particularidad de que si tienes alguna steelbook repetida o no te gusta la parte simple de esta lo puedes imantar y realmente gana bastante si no pues se puede colocar aparte y aquí tenemos la steelbook que esta steelbook es bastante particular porque en media mark y en otros otros establecimientos salió pero no con este mini relieve que tiene aguilar y las letras en esta edición yo he tenido en la mano la otra es exactamente igual viene sólo la steelbook no viene la edición completa de film arena pero es completamente lisa es brillante completamente lisa y no tiene ese mini relieve ese mini contraste que posee esta por atrás es negra completamente con el logo de los assassin en rojo dentro nos encontramos que es una edición doble disco que contienen uno los extras de la película como el making of ficha de personajes traders etcétera y en la otra pues la película aparte trae yo veréis que estoy callado porque en este caso de esta edición se la conoce el más que yo yo llegué tarde no la pude escoger tenía otras prioridades para la colección en ese momento y por eso no dentro está la catedral de sevilla la puerta que da la avenida de la constitución con aguilar saltando desde allí dentro y veréis que en la otra otra steelbook que tengo aquí preparada el interior es exactamente igual el interior no cambia no sé por qué es así pero bueno el interior no cambia vale es que como ya ha pasado con otras cosas que yo he enseñado al ser australiana inglés y demás la película siempre es en blu-ray no viene nada en dvd ya todo todo lo que es americano inglés y demás viene directamente en blu-ray directamente aquí en españa siempre tenemos la opción de comprar blu-ray o dvd pero en este caso no simplemente era directamente blu-ray no podías elegir otro pequeño detalle que venía dentro son las fichas de personajes y unas pequeñas tarjetitas que por fortuna se puede presentar y precintar porque tiene un pegamento que lo permite sin ningún tipo de de problemilla si me deja esto siempre que saca la cosita con cuidado con cuidadito los personajes calum lynch ojeda torquemada sofía la hija de alan reeking su padre alan reeking director de abstergo maría la novia de aguilar y el propio aguilar detrás de cada ficha trae a modo de videojuego por así decirlo como intentando imitar las características de cada uno de los personajes a modo de bueno pues este tiene más habilidad este tiene más influencia etcétera etcétera viene con pequeñas águilas representado y es así en todas las fichas en todas en todas es así es un tipo de encuadernación es cartón no es papel fotográfico y no tiene ningún tipo de bajo relieve ni brillo ni nada es completamente liso es ya que más o menos con tu permiso por supuesto son pequeñas litografías realmente son pequeñas litografías impresa dos caras pero el papel es el mismo que de una litografía vale más que un cartón es eso es papel de litografía no tiene ningún tipo de rugosidad tampoco es completamente liso y esto vienen a modo de baraja de cartas que no son no es una baraja en sí y tienen los personajes del bando de los buenos por así decirlo del bando de los assassins y detrás el logotipo de la película con un fondo bastante abstracto y con digamos el color cálido contra el color frío de de la peli que se se queda muy marcado en la película de hecho y en el otro paquetito así con un adicto viene en la fecha del personaje de los de los templarios de los templarios torquemada y ojeda sofía y alán riquín y por detrás es exactamente igual que el bando de los assassin y esta es la edición de film arena una edición que a mí personalmente en cuanto a lo que me gustó muchísimo sí que es cierto que yo hubiera preferido que la completaran con alguna otra cosita esto hubiera estado bien en este caso claro ser una película en un videojuego no un videojuego pues no puede llevar figura no puede para mí está bastante completa para ser una película y además su precio no era muy caro tampoco no fue exactamente creo que valía en torno a unos 60 dólares exactamente unos 60 dólares que al cambio vienen a ser unos 50 euros más o menos vale para todo lo que trae a día de hoy como yo esto siempre informó lo vienes a encontrar de 70 euros para arriba de ahí no baja y si la y normalmente para encontrar le estamos hablando que la encuentras en canadá o por ese por ese tipo de sitio aquí en españa yo todavía no he visto ninguna a la venta de eso yo la tendré de momento no no la he buscado pero la tendré el otro el otro modelo de steelbook este existe que esta si sea la información te parece la enseño yo por supuesto el otro tipo de steelbook que existe es esta esta es la edición francesa verdad sí exactamente esta es la edición de francia vale como bien ha dicho el exclusiva de snack si mal no recuerdo creo que creo que sí sí no de xavi exclusiva de xavi era esta vale no de final de la página xavi estas son los dos modelos de steelbook que hay con la pequeña diferencia que trae esta de coleccionista pero estos son los dos steelbook que hay de la peli como podéis ver por detrás son iguales las dos y el interior como bien he comentado aquí ángel es el mismo cambia el disco si os dais cuenta si porque había versión dos discos y un disco exactamente cambia el disco volvemos a lo mismo edición blu-ray puesto que no es edición española y por dentro es exactamente igual la catedral de sevilla pues nada ahora ya os enseño el vídeo para que podáis disfrutarla bien en este caso espero que os haya gustado este mini unboxing también nico perdón que te interrumpa un detalle muy curioso de esta steelbook que de hecho me lo comentó él porque yo no lo sabía en la estatua de triforce arriba hay una pequeña o que edad que se supone que es para esta steelbook porque esa figura triforce en un principio tenía pensada lanzarla como una edición si de la de la película y por eso arriba tiene una pequeña o que edad que se supone para quien tenga esa estatua aparte de tener una verdadera joya de modelado que sepa que esa o que edad que hay arriba es para esta steelbook que se tenía pensado en un principio exactamente bueno para esta o para esa o para o para esta claro para ponerla para una de las dos para ponerla arriba en el tema de la de la estatua que en mi canal está de unboxing lo dicho nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado suscribiros al al canal y os esperamos en próximos vídeos va a haber otro vídeo de momento en el que va a participar ángel y probablemente haya algunos más y cualquier producto que me falta a mí que como ya he dicho lo tengo todo pero hay cositas que me faltan porque de esta gran saga hay bastante demasiado malo eso yo no tengo la legendaria eso ya ya quedaré con alguno de mis amigos que la tenga para hacer el unboxing pero pero bueno dentro de poco vais a ver un gran unboxing que os va a gustar primicia mundial de hecho y espero que lo disfrutéis porque va a ser exclusivo de aquí del gremio de las sombras así que nada os espero en los próximos vídeos suscribiros al canal dejadme vuestra opinión en el vídeo y nada señores hasta la próxima un saludo hasta luego un saludo 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 Gracias por ver el video.